Como es tradición, cada 13 de octubre se realiza el Festival de Danza en homenaje a las fiestas del Cantón. En este importante encuentro participan todos los establecimientos educativos del Cantón del nivel primario, secundario y superior, así como también diversas instituciones. El Cantón del nivel primario reinas, profesores y ciudadanía en general, los mismos que disfrutaban con algarabía cada una de las presentaciones. Asimismo, dialogamos con uno de los coreógrafos que se encargó de preparar a un grupo de estudiantes para este evento. Contrataron este año para poder instruirlos a los muchachos para la danza, para ahora, todo este año lectivo. Y estamos aquí presentes para rendir homenaje en su centésimo cuadragésimo octavo aniversario de restauración de Cal. Para aprender nosotros los pasos tuvimos una duración de un mes para acoplarnos y que la danza nos salga muy bien y poder estabilizarnos para tener una buena presentación hoy aquí en el Coliseo. Pues mi mensaje sería principalmente para la juventud, que se diviertan sin alcohol, que se diviertan de una manera sana y que la pasen de lo mejor, chicos. Con imágenes de Fabián Flores, Paola Hidalgo, Cariamanga TV.